¿La actriz cómo anda? Un poquito abandonada la tengo. Es algo ahí que todo el tiempo voy, hablo y pido. Yo amo actuar, es mi gran pasión. Es de las cosas, o sea, creo que actuar y balta están ahí. Son mis dos grandes amores. La actuación es mi motor.